Música Volví, como por suerte nos tocó otra vez, no sabes tú lo que tengo que hacer Chicos, si ustedes no entienden que tiene que hacer un youtuber, es un trabajo bastante duro O sea, ni les digo, y bueno, no sabes, estoy sufriendo bastante con los videos y todo eso Porque no sabes, como están viendo en pantalla, yo estoy jugando en combate Entonces, mi anterior partida, toda esta parte lo tenían los malos, o sea, eso fue lo malo Y bueno, no puedes, no puedes grabar, tranqui Bueno, mirá Voy, voy No, no, voy a agarrar esto, tú, tú Catorce, trece, nos vamos a esperar el tiempo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Puedo ir así, tranqui, tranqui ¿Qué? Esto decime que es un error, o sea, mira ¿Soy yo, o...? Otra vez chicos, lo vamos a jugar Fue un pequeño error del juego O sea, se apaga, se apaga el tema O sea, se apaga, o sea, no entiendo por qué Ahí, listo, listo Vamos Eh, vamos a hacer la... Ahora vamos a hacer la carrera No, no Eh, 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 eh Ya estoy grabando hace mucho tiempo Sufrí bastante, ¿no? O sea, ya estoy haciendo la carrera Si No sé todo lo que tuve que hacer Oh, salimos ¿Por qué? No sé, se me complicó la vida en una parte de la carrera ¿Qué? ¿Cómo que no llegó? ¿No llegó? Ay, no, se me re complicó esta parte ¿Cómo la odio? A ver ¿Qué? Pero ya estoy grabando Pero te están escuchando Bueno, es una buena idea Bueno, ya hice un poquito de trampa No, para que sepan Sí, 30, no sé Por ahí puede ser Sí, eso sí Sí, hice la misión Aplausos Bueno, ahora sí Nos vemos En otra partida Con Con Bautilamo O sea, con Triana Y hacer las siguientes misiones Chau Acá en la otra partida Con Triana Y nos va a ayudar Chicos Chicos Si ustedes Vieron Si ustedes chicos Vieron el anterior video Que yo les mostré El nuevo lugar De Fortnite O sea Cerquita Cerquita de palmeras Y Es bueno Que ahí sí o sí Tienen que caer Porque O sea Sí o sí Te tienen que tocar Al golejionero Como me tocó a mí ¿No? El PC No sé qué Voy a agarrar Esta Este material Listo 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 Yo estoy acá Dispong Listo 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 No Listo Listo Estoy Listo 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 Ok A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos No A ver, otra vez Ahí, listo, listo Y ahí nos Puedo alcanzar Bueno Eh Ok Ok Eh Eh ¿Qué? Yo voy a registrar este cofrecito Listo Easy Como la playa de Arroyo Y yo voy a registrar este cofrecito Vamos Bueno Nos vemos En la otra partida Si no hago el video largo A ver Espera, espera Perdone Ya me complete todo Las misiones de registrar cofrecito Si que era Porque Que dicen Ok Pará, pará Ah, hola A ver Que verdad A ver A ver A ver What Chicos Esto es verdad Champiñones Bueno Nos vemos Ahora si En otra partida Que nos vemos A ver Y O Y ¡Gracias!